Me salió un poco del contexto, de la idea que a veces tenemos del gusto por la pesca y todo, pero este es otro de los gustos que tengo, el compartir momentos bonitos con mi familia, el tener comunicación con ellos, es lo más bonito. Me siento muy contento de estar en este lugar que para mí es cambiar tu rutina, es cambiar tu pensamiento, alejarte y olvidar un poco de tus trabajos, de tus otras responsabilidades y venirte aquí a relajarte en este bonito lugar que para mí yo lo llamo rancho, ¿verdad? En el ranchito López Salazar de mis queridos padres. Estoy con mis padres, estoy con mis padres, el señor Donaciano y la señora María y quiero compartirles esto, mis amigos, que se me hace tan bonito, una labor que ellos han hecho durante muchos años. Muy buenos días al público que va a ver este pequeño video. Pues en la realidad tenemos más de 40 años haciendo esta labor. De crear un ambiente agradable aquí por medio de diversas maneras para traer plantas que realmente aquí en esta región no son de esta región, pues, como esta plantita que se llama, ¿cómo se llama esta plantita verde? ¿Cómo se llama esta plantita? Pues en mixteco se llama antubaiso. ¿En mixteco? Ajá, en mi idioma. Ajá. Antubaiso, así le llamamos, pero en español es quelite de venado. Quelite de venado, así, así se llama esta planta. Bueno, mis padres, mis padres vienen de la sierra de Oaxaca, de un pueblito que se llama San Juan Mixtepec. Usted nació en Río Verde. Río Verde y crecí en Arenal. En el Arenal, en San Juan Mixtepec, ¿verdad? ¿Y usted, madrecita? No, en Llano Colorado. En el Llano Colorado, así se llama el lugar donde usted nació. Ahí nací, ahí crecí, ahí nací. Muy bien. La vida que estuve viviendo. ¿Cómo se dice mixteco? Yo soy en Guajá. Yo soy en Guajá. Yo soy en Guajá. Ah, mira, así se dice o se traduce Llano Colorado. Llano Colorado. Ah, en mixteco. Yo soy en Guajá. Siniyuku, así le llaman. Así también. Ah, miren, Siniyuku. Y gracias a Dios que conocí a un señor que se llamaba José Ramón. Pues es la persona que me vendió un lotecito y cuando me vendió un lotecito, pues ya empezamos a buscar la manera. ¿Cómo vamos a tener algo por acá? ¿Cómo vamos a sembrar? ¿Cómo vamos a ingresar quelite de venado? Esta hermosa hierbita que conocemos, como dice mi madrecita, conocemos en mixteco como Ntuba Isu, porque Ntuba significa quelite o hierba, ¿verdad? Así es. Entonces, Isu significa venado. Entonces, al hacer la combinación de Ntuba Isu, podemos decir entonces, traducido en español, que esta es la hierba o quelite de venado. Porque del monte lo trajeron, ¿verdad? Sí, del monte. Del monte. Esto no estaba en una maceta, no lo encontraron en un jardín, no lo encontraron en un lugar donde venden plantas, ¿verdad que no? Vimos a buscar camotito allí. Lo escarbé, lo traje, lo saqué, el camotito y lo trajimos. Adentro de una ollita, venía con poquita tierrita. ¿Adentro de qué? Una ollita, lo trajimos y lo trajimos, una ollita de barro. Una ollita de barro y le echó poquita tierra. Poquita tierrita y cada rato echaba yo agüita también, aunque venía el camino, que en el camino se hace calor dentro de un camión. Ah, es que vienen por medio del camión, ¿verdad? Es la forma en la que regularmente se han transportado cuando desean ir a Oaxaca y se van en camión y duran un buen de tiempo, mis amigos. Duran tres días y tres noches en el camión. Pero, ¿cómo le hacen, madrecita, si aquí no hay agua? No hay agua. ¿Cómo le hacen para regar todas estas plantitas? Compramos agua, hijo. Ya ves que hay personas que venden agua también de la pipa allí. Ah, ok, de agua dulce, ¿verdad? Ese no crece con agua dulce o agua salada. No, no crece con agua salada o agua de la llave. Se pudren los camotitos. Una prueba de que ese quelite se come, a ver, papá. A ver. Pues a veces agarra uno una guía o dos guías o tres guías, según lo que quiera uno, puede uno comer. A ver, a ver. Bien rico, ¿eh? Mira. Sí, así se come crudo. Sí, se come crudo. Eso no es para cocer, no es así, no más fresco lo comen. Vamos a entrarle, miren. Vamos a entrarle porque queremos disfrutar también de esto, miren. Algo delicioso y natural, mis amigos, nutritivo. Habrá muchos amigos que puedan comentar de que, ay, ni que fueran, no sé, un conejito o un venadito, no sé, un animalito para estar comiendo hierba. Mis amigos, comer de lo natural es lo más saludable, mis amigos. Entonces, la verdad que 100% recomendable. ¿Cómo se llaman esas frutas que están allá arriba colgaditas? Pues en mixteco se llama chicha, hijo. En mixteco, ¿cómo se le llama? Chicha. 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 En español se llama cuajilote. 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 Pero otra persona le dice chicharo. Chicharo le llama también otra persona. Chicharo, así. Ajá. Así. Chicharo. Hemos escuchado que algunas personas cuando miran esta plantita dicen, ay, mira, tiene un arbolito de chicharo. Ajá. Pero es conocido en castellano como cuajilote. Cuajilote. Pero en nuestra lengua, en nuestra lengua materna que es el mixteco, se le llama, ¿cómo dijo? Chicha. 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 Ajá. Así. No es chicha, es chicha. Les quiero dar la oportunidad a ver por este medio si quieren compartir algunas palabras en su lengua materna, en mixteco. No les dé vergüenza porque esto, mis amigos, es algo que se tiene que reconocer, que es parte de nuestra cultura mexicana, el que existan pueblos indígenas y el que existan diferentes lenguas, lenguas indígenas, lenguas nativas, porque eso, mis amigos, es cultura. Eso es cultura y aquí estamos compartiéndoles. A ver, algunas palabritas que quieran decir. Así es, muchas gracias. Muy bien, a ver, bueno, yo entendí un poquito, pero quiero que usted explique, bueno, ahora en castellano o en español, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, yo hablé de que gracias a todas las personas que me están viendo en este momento y gracias a todas las personas que hablan alguna lengua indígena, que enseñen a sus hijos para que puedan seguir para adelante con la lengua materna. Y así sus hijos de ellos pueden entender lo que está hablando de otra persona que habla en inglés castellano y también pueden entender con su gente que habla en lengua indígena. Pues para mí es muy importante, es la base de una cultura, es todo por mi parte y muchas gracias. Ándale. Usted, madrecita, yo sé que a usted le va a dar un poco más de pena porque la conozco bien, pero algo que quiere decir porque créame que tal es este video, tal es va a llegar hasta su pueblo, hasta su tierra, ya no Colorado. Tal es va a llegar a San Juan Mixtepec o a otras regiones donde se habla el mixteco y le van a entender, créame. Y es una forma de comunicarse, así que no sienta pena, madrecita, me gustaría que diga unas palabras a ver. Pues voy a mandar saludos a mi familia, pues un día los van a ver y así. Van a ver ese video y pues muchos saludos a mi familia, mis tíos, tías, primas, primos. No, allá en el pueblo tenemos mucha familia, donde quiera tenemos familia, pero muchos ya ni me conocen, ya ni los conozco, son mis parientes. Pero muchos salieron a otro lugar y yo también me vine para acá, ya no, casi ya no voy seguido para allá. Pero aquí estamos, muchos saludos para ellos, a toda mi familia, los quiero mucho. Muy bien. Y aquí siembro estas hierbitas, mira, y voy a hablar mixteco porque en español no sé mucho. No, sí se le entiende muy bien. Es que, mis amigos, su primer lengua, su lengua materna es el mixteco, pues el castellano fue lo que aprendieron a hablar después, ¿verdad? Pero desde niños, sus padres les enseñaron a hablar el mixteco. Así es, por mixteco crecemos allá, de que salimos afuera, de que aprendimos un poquito de español. Porque tuvieron y aprendieron por la necesidad de comunicarse, porque era, pues era difícil poder comunicarse en mixteco, porque ya que estamos en Sanguintín y es una región donde normalmente domina el castellano. Y cuando ustedes llegaron en aquellos tiempos, hace 40 años, era difícil encontrarse y poder comunicarse solamente en mixteco. Así que se vieron, ahora sí que en la necesidad de aprender el castellano, ¿verdad, madrecita? Así fue, hijo, así es. Así es, porque pues cuando trabaja, uno va en el campo, va uno y tiene uno que aprender y poquito, pues aunque sea poquito, pues para vivir, digo aunque sea, que mucho no puedo, no sé mucho. Pero el mixteco, ¿qué tal ahí su 100%? A ver, unas palabras entonces, el mixteco, madrecita. ¿Es todo? A ver, pero ahora traducido, ¿qué quiso decir o qué dijo? Sobrinos, sobrinas, mis tíos, tías, primos, primos, a toda mi familia, saludos para ellos. De ellos, donde estén, donde estén, donde estén, donde estén, donde estén, porque siempre salimos mucho, mi familia salió afuera también, no están allá, en el pueblo no es. Sí. Se salió a otro lugar y si me conocen ellos, pues sí, van a mirar ese video, pues saludos para ellos, que se piden mucho, los quiero mucho, mis familias, mis gente, así conocidos. Y dijo algo, dijo algo usted que, y tiene mucha razón, tenemos familiares y a muchos de ellos no los conocemos, no los conocemos porque se vieron en la necesidad, mis amigos, de salir, de salir de, como el caso de mis padres, de salir de su tierra natal, de salir de Oaxaca, en busca de trabajo, de nuevas oportunidades, de, pues de mejorar su vida, ¿verdad? Y así también como ellos, muchos, muchos familiares han salido y pues tenemos primos, tíos, familiares en otros lugares que no conocemos, que no conocemos porque estamos en, pues algunos en Estados Unidos, otros aquí en Baja California, en Sinaloa, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, tenemos familiares en muchos lugares, pero todos hemos salido o han salido por la necesidad, mis amigos, y es muy difícil, la verdad, a veces, tener comunicación, tener contacto con ellos, pero bueno, así como, como el caso de mis padres, existen muchas situaciones que por necesidad han salido, que principalmente en busca de trabajo y trabajos en, en el campo, mis amigos, las labores del campo, como lo son el corte o la siembra de diferentes, pues cultivos, ¿verdad? En las zonas agrícolas, ¿verdad? ¿Familia? Sí, así es, así es. ¿Puedo agregar un poquito? Claro que sí, esta es la oportunidad, mire. Yo le iba a decir, soy de, ahí de Colorado, Llano Colorado. Eso, usted es del Llano Colorado. Y está orgullosa de ser de ahí, ¿verdad, madrita? Soy en Gua'a. ¿Cómo se dice en mixteco? Yo soy en Gua'a. Yo soy en Gua'a. Yo soy en Gua'a. Ah, mira, así se dice o se traduce Llano Colorado. Llano Colorado. Ah, en mixteco. Yo soy en Gua'a. Así le llaman. Así también. Ah, mire, Shiniyuku. ¿Y usted, padrecito, quiere agregar unas palabras, dijo? Bueno. ¿Qué? No hay en toda esta Reno, hombre. Ah, mire, Uku. Ni, señor. Mi šaludo, ti vení. Hongkadú, que hay una. Anderen, conocer al puerto. a un video para todos mis hijos hermanos para todos ellos se le olvida para los nietos porque ya tienen muchos nietos, ¿cuántos son? tengo 10 nietos los nietos son 10 se sacaron un 10 con los nietos mis nueras tiernos, todos un saludo para ellos mis hijos y todos mis hijas, que estés bien para mi madre me salió un poco del contexto de la idea que a veces tenemos del gusto por la pesca pero este es otro de los gustos que tengo el compartir momentos bonitos con mi familia, el tener comunicación con ellos es lo más bonito, me siento muy contento de estar en este lugar que para mi es cambiar tu rutina es cambiar tu pensamiento alejarte y olvidar un poco de tus trabajos, de tus otras responsabilidades y venirte aquí a relajarte en este bonito lugar que para mi yo lo llamo rancho, ¿verdad? en el ranchito López Salazar de mis queridos padres que como ustedes escucharon hace 40 años han hecho esta labor de estar sembrando de estar trayendo plantas desde allá desde Oaxaca hasta acá de la sierra hasta acá San Quintín y hacer lo posible para que este bonito lugar esté verde y pues que pues que se vea bonito ¿verdad? así que saludos mis amigos bendiciones ahí están mis padres un saludo así que sale hasta luego mis amigos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!